¿Qué es la instalación de los padres de familia? ¿Qué es la instalación de los padres de familia? En la parte izquierda se ha descargado el instalador, le damos clic, dado el caso que le aparezca algún mensaje como este, le van a dar acá donde dice más información y luego donde dice ejecutar de todas formas. Esperamos que el sistema realice el proceso de instalación, esto depende ya de la velocidad de cada uno de sus equipos que tengan en casa y de las características que así mismo poseen. Entonces esperamos que se realice el proceso de instalación y que cargue la barra. En esta parte le damos instalación rápida y se empieza el proceso de instalación del aplicativo que puede tardar unos minutos dependiendo de la velocidad del internet y la velocidad del equipo. Después de haber finalizado el proceso anterior, se nos presenta esta pestaña o esta interfaz en la que dice que debemos primero actualizar. Entonces vamos a darle actualizar y esperamos que el programa se actualice. Después de haber finalizado el proceso de actualización, se procede con ingresar el número de documento del estudiante. Entonces yo voy a tomar un número de documento que tengo acá. Este estudiante al haber sido ya un estudiante registrado, entonces pide que le pongamos la contraseña. En el caso de ustedes que son padres de familia nuevos o para los que aplique, que sean nuevos, van a asignar su contraseña. ¿Qué recomendamos? Copiar el número de documento y pegarlo en el campo contraseña. Esto para garantizar que no se les vaya a olvidar. Y le vamos a dar iniciar sesión. Después de haber ingresado esta es la nueva interfaz de la aplicación, nos vamos a ubicar acá donde dice Prueba Discovery Saber. Le damos clic y elegimos la primera opción que dice Prueba Discovery Saber. Esperamos un momento que se ejecute el comando. Seguido a eso, tendremos el resultado de la Prueba Discovery Saber Diagnóstica. En ese sentido, les invito a revisar cada una de las pestañas que están en la parte superior. Dice Puntaje por Prueba, Gráficas, Resumen, Solucionario y Estadística. ¿La recomendación cuál es? Que no nos fijemos solamente en cuál fue el puntaje que obtuvo en cada una de las asignaturas y la categoría general, sino que vayamos a Resumen. Al darle clic sobre Resumen, aquí nos va a aparecer cada una de las asignaturas con los resultados. Y en ese sentido, lo que les quiero dejar claro es ciencias naturales con el aprendizaje, el referente conceptual, los componentes y las competencias en cada una de las asignaturas que están siendo evaluadas. Es bueno mirar que viene en matemáticas, aprendizaje, referente conceptual, los componentes y las competencias. En ese sentido, si lo vemos de arriba a abajo, encontraremos en cuál aprendizaje está presentando algún tipo de falla y en qué referente conceptual están los desempeños más bajos. Así como también poder mirar qué tipo de componente, hablando de matemáticas y numérico variacional, en lo geométrico métrico o aleatorio y sistema de datos. Ahora, hablando de lo que tiene que ver con competencias, aquí está estudiante de referencia. Entonces encontramos que en argumentación tiene una calificación baja, en interpretación y representación, formulación y ejecución, tiene un desempeño alto. Entonces, este es un estilo de diagnóstico bastante bueno y les invito también a que no generen algún tipo de alarma porque esta es una prueba diagnóstica y las pruebas diagnósticas regularmente traen mucho más elevados los estándares que las pruebas de periodo, al menos la que se va a presentar ahora. Aquí ustedes pueden ver, al lado derecho, ver preguntas, las preguntas que hacen referencia a ese aprendizaje. Entonces, ahí pueden ustedes mirar qué tipo de pregunta era, cuál es la respuesta correcta, en cuáles aplico correcto y en cuáles no. Y aquí también puede ver donde dice solución. Entonces, al darle clic en solución, les aparecerá la pregunta como estaba en el cuadernillo, con todo su proceso que conduce en la respuesta correcta. En solucionario, encontraremos como un listado de todas las preguntas, la respuesta correcta, la respuesta del estudiante, la solución, el tema relacionado, y lo que conducirá a un video en YouTube. Este es el objetivo del video, que ustedes sepan cómo descargar, cómo hacer la instalación y cómo hacer la respectiva consulta. Si presentan algún tipo de dificultad después de haberlo intentado, por favor, hacerlo saber conmigo o con su director de grupo. Muchas gracias y les deseo un feliz resto de día.